Hola, hola mi gente bella, bienvenidos allá en casa. El día de hoy les traigo una receta maravillosa, fabulosa y extremadamente deliciosa. Vamos a estar preparando unas ricas galletas craqueladas tipo brownie, con pocos ingredientes, muy rápida y fácil de hacer y lo mejor es que la puedes preparar con los más chiquititos de la casa. Así que si quieres aprender a hacer esta delicia, quédate a ver este vídeo. Y recuerda que todos los ingredientes los encontrarás detallados abajo en la cajita de descripción, así que no te preocupes, relájate y disfruta este vídeo. Vamos a comenzar agregando en nuestro bol la harina de trigo previamente cernida, nuestra azúcar y nuestro cacao en polvo. Lo vamos a mezclar muy bien hasta integrar todos nuestros ingredientes secos. En este momento agregamos el aceite, la cucharadita de vainilla y el huevo. Vamos a comenzar a mezclar muy bien todos nuestros ingredientes. Esta receta es extremadamente fácil, es muy muy fácil de hacer. La pueden amasar también, pero fíjense que no hay necesidad. Con nuestra paletita hacemos todo el trabajo. Cuando tenga esta consistencia, fíjense que ya está todo bien compacta nuestra masa. Lo que vamos a hacer es que en un molde, previamente, bueno yo en este momento le coloqué un papel para hornos, pero si no tienes también le puedes colocar mantequilla y harina, no hay ningún problema. Hacemos unas bolitas y las pasamos por nuestra azúcar glas. Es muy muy fácil de hacer, de verdad. O sea, se van a quedar locos de lo rápido que van a preparar estas deliciosas galletitas. Ahora la vamos a llevar a nuestro horno previamente precalentado a 200 grados centígrados. Yo las dejé 15 minutos porque quería que se largan un poquitico para que estén más crujientes por afuera y miren cómo está por dentro. Una delicia total. De verdad que recuerden que todo va a depender de su horno, pero 15 minutos está perfecto. ¿Vieron qué fácil y rápida fue hacer estas deliciosas galletas? Espero que la hagas en casa con los más chiquititos, que compartas este vídeo, que te suscribas al canal, que me sigas en mis redes sociales. Te mando dulces besos, chao, chao y un millón de gracias por ver mis vídeos siempre. Adiós.